... ...antes de que acelere el ritmo de contagios... ...es una situación preocupante, obviamente... ...antes de que la curva se dispare... ...recuerden, hubo casi 200 contagios ayer en Zaragoza... ...el gobierno de Aragón pide un esfuerzo más a los ciudadanos... ...recomienda no viajar fuera de Zaragoza y la comarca central... ...asumen en la ciudad que no es momento de pensar en escapadas de fin de semana... ...un paseo, por las mañanas una horica... ...y el resto del día en casa. La mayoría de brotes se están produciendo entre personas jóvenes... ...y en reuniones familiares... ...producto de la relajación de las medidas de protección. El virus seguía presente con nosotros... ...y tantas oportunidades como se le proporcionen... ...de transmitirse y de contagiar, las aprovechará. Y sus consecuencias ya las conocemos... ...en Aragón hay 71 personas ingresadas y 6 en la UCI. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día... ...7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales... ...y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!